Ramón Villalba tiene casi 60 años y sendos antecedentes de penales. Es considerado el abuelo de la delincuencia. Estuvo activo hasta el 31 de diciembre, del 28 al 31 de diciembre, perpetrando varios atracos prácticamente de manera consecutiva. Se especializaba en asaltar locales comerciales que abren las 24 horas, farmacias y gastronómicos. Entonces, este es el último golpe que perpetró ayer en jurisdicción de la comisaría primera, es decir, esta zona de influencia del barrio Sajonia. Ingresaba con un arma de fuego, o por lo menos lo que se puede apreciar en estas imágenes, un arma de fuego para intimar a la cajera a que entregara toda la recaudación de la fecha y después tranquilamente sale como cual cliente, aborda la moto en la cual se desplazó hasta el sitio y escapa con mucha tranquilidad del sitio. Este fue el último golpe del abuelo. Esta es parte de la secuencia en donde se lo ve ingresar al local gastronómico, una pizzería, para luego llevarse toda la recaudación. Así operaba en la mayoría de los casos. Acá ya vemos su ingreso. Rápidamente intima la cajera a entregar todo lo que hay en la caja. Esta es una heladería ubicada sobre Colón. Muchos recordarán, es un hecho que se producía semanas atrás también. Forma parte del amplio prontuario del abuelo de los asaltos que no piensa jubilarse. Antecedentes por hurto y robo agravado figuran en su prontuario. Ya estaba siendo buscado por los hechos que les voy citando. Hay uno inclusive en donde ingresó con una máscara de payaso, simulando ser un payaso o ocultando su rostro de esta manera. Y así a través de imágenes de circuito cerrado y fotogramas, de a poco fue identificándose. Y lo identificaron y se lleva ahora Villalba el mote del abuelo. Del abuelo que hasta ayer, hasta ayer venía perpetrando varios atracos. Principalmente acá en Asunción. Jurisdicción de la Sexta, Jurisdicción de la Comisaría Primera, Jurisdicción de la Comisaría Primera. Jurisdicción de la Comisaría Primera Jurisdicción de la Comisaría Primera Jurisdicción de la Comisaría Primera Réplica de arma de fuego. Con esa arma de fuego, la réplica, él atacaba a sus víctimas. Ni siquiera era una real. Aparatos celulares, la motocicleta utilizada durante los atracos, la vestimenta que usó anoche y otros objetos relacionados a varios hechos. También a finales del año pasado fue el mismo que intentó asaltar a un colega, Fabián Costa, director de comunicaciones de la Municipalidad de Lambaré, sobre la avenida Primero de Marzo, a cuadras de la Municipalidad. Una calurosa tarde de viernes cuando es interceptado Fabián, él se resiste al asalto, hay disparos de arma de fuego, es decir, la situación pudo haber sido mucho más extrema. El abuelo no piensa jubilarse, pero nuevamente se va a especializar en una cárcel del sistema penitenciario.